Esta es una película de terror francés y como nos tienen acostumbrados, las escenas turbias y sangrientas no faltan, con un final perturbador que te dejará los pelos de punta. Bienvenidos nuevamente, yo soy Gatox y hoy te resumo Instinto Siniestro. Antes de comenzar suscríbete al canal hice parte de esta comunidad. Esta es la historia de Sara, quien a causa de un terrible accidente, lamentablemente perdió a su esposo. Cuatro meses después Sara se encuentra en el hospital haciéndose un chequeo médico. El doctor le dice que mañana le inducirán a labores de parto y como son vísperas de navidad le pregunta si tiene alguien quien la traiga. Sara le dice que un amigo pasará por ella. Al salir del hospital platicaba con su madre. Lois le pregunta si más tarde le gustaría ir a cenar, a lo que Sara le dice que no está de ánimos. Sara estaba en el parque y al ver una familia feliz, en medio de su depresión comenzó a tomar fotos. Al rato llegó su amigo Jean-Pierre. Sara le entrega las llaves de su casa para que mañana pueda llevarla al hospital. Luego vemos a Sara llegar a casa. Ella vive sola y su única compañía es su gato. Por la noche Sara veía algunas fotos y comenzó a recordar a su esposo. Solo quería que Matthew esté nuevamente con ellos. Más tarde mientras hacía un tejido para su bebé, se quedó dormida y tuvo una pesadilla en la cual comenzó a vomitar y por medio de su boca salía su bebé. Cuando despertó escuchó que alguien tocaba el timbre de su casa. Era una mujer que decía que su auto se había averiado y necesitaba hacer una llamada. Sara le dijo que no puede entrar ya que su esposo está durmiendo, pero esta mujer comentó que eso no era cierto ya que Matthew está muerto. Sara sorprendida le preguntó quién era y amenazó con llamar a la policía. Entonces la mujer dejó de insistir. Cuando parecía que se había ido Sara la vio a través de la puerta trasera de la casa. Bastante aterrada llamó a la policía y comenzó a tomar fotos intentando reconocer a la mujer. Sin embargo estas fotos estaban bastante borrosas. Después de un rato llegó la policía y comenzaron a revisar, mas no encontraron nada. Uno de estos le dice que volverá más tarde para ver si todo se encuentra bien. Cuando los policías se fueron del lugar Sara llamó a Jean Pierre y dejó un mensaje de voz en el que decía que había pasado algo raro y le preguntaba si podía limpiar algunas fotos que había tomado. Al rato Sara tomó algunas pastillas y se acostó en la cama esperando dormir. Y mientras estaba dormida esa mujer entró a la casa, comenzó a buscar alcohol y tijeras. Luego entró a la habitación de Sara, destapó su vientre y la apuñaló. Justo después le cortó parte del rostro. Sara rápidamente salió y se escondió en el baño. Pasaron algunos minutos y Jean Pierre entró a la casa. Al encontrarse con la mujer pensó que era la madre de Sara. Esta le dijo que Sara está durmiendo y que lo mejor era no despertarla. De repente Lois entró a la casa. Bastante preocupada preguntó quiénes eran y qué hacían en la casa de su hija. Lois subió rápidamente. Mientras tanto Sara al escuchar que alguien se acercaba abrió la puerta y la apuñaló con el palillo sin percatarse de que era su madre. Lamentablemente no pudo hacer nada más que verla morir desangrada. Cuando Jean Pierre vio a Lois muerta quedó pasmado. En ese momento la psicópata la apuñaló varias veces. Sara al ver lo que pasaba, bastante aterrada volvió a encerrarse en el baño. Mientras tanto la mujer arrastró el cuerpo de Jean Pierre y se dio cuenta de que aún estaba con vida. Ella tomó las tijeras y las clavó directamente en el rostro. Sara salió por un momento en busca de algo que pueda usar como arma y cuando se dio cuenta la mujer estaba bastante cerca. Ella regresó rápidamente sin embargo esa mujer la agarró de los cabellos. Entonces Sara la apuñaló con el palillo que traía. Cuando la psicópata intentaba recuperarse, el gato de Sara se acercó y esta sin piedad la mató. Luego hizo un pequeño agujero en la puerta por el que podía mirar a través de ella. De repente escuchó sirenas de la policía acercándose. Dentro de la patrulla habían tres policías que llevaban a un detenido, aparentemente por crear disturbios. Entonces la mujer trancó la puerta de manera que Sara no pudo abrirla. Dos policías se acercaron y tocaron en timbre. La mujer se había limpiado toda la sangre y logró engañar a los policías haciéndose pasar por Sara. Mientras tanto Sara había hecho un agujero en la puerta donde logró atravesar la mano intentando abrirla. Pero cuando la mujer se dio cuenta la apuñaló con las tijeras. Uno de los policías estaba incrédulo y regresaron nuevamente a la casa. Cuando la mujer abrió la puerta los policías entraron y preguntaron si había pensado en algún nombre para el bebé. En ese momento escucharon un ruido que provenía de la planta alta. El policía subió y se encontró con una escena perturbadora. Este le dijo a su compañero que arresta a la mujer mientras ayudaba a Sara. Cuando el policía estaba enmanillando a la mujer esta sacó un fierro y lo clavó directamente en el ojo provocando su muerte. Mientras tanto el otro policía estaba con Sara. De repente recibió un disparo en la cabeza. Al escuchar los tiros el tercer policía que estaba en la patrulla. Se enmanilló junto al detenido y ambos entraron a la casa. Al ver los cuerpos tirados en el piso el joven le suplicó que lo dejase ir. Sin embargo este no le hacía caso. Cuando encontraron a Sara y mientras que el policía intentaba tranquilizarla repentinamente se cortó la electricidad de la casa. Entonces bajaron en busca de la caja de fusibles dejando sola a Sara. Ella bastante exhausta regresó a su cama y se acostó. En ese momento se escucharon un par de disparos. La mujer había asesinado al policía. En medio de la oscuridad el joven buscó las llaves de las esposas. Sin embargo la psicópata se acercó y lo puñaló con las tijeras. Luego la mujer entró a la habitación de Sara. Ella intentó escapar pero la mujer la alcanzó y comenzó a golpearla hasta dejarla semi inconsciente. Al verla en ese estado se acercó a ella y cuando estaba por encender un cigarrillo. Sara aprovechó el momento y mediante un aerosol quemó el rostro de la mujer. La cual salió corriendo en medio de llantos. Debido a las heridas Sara se estaba ahogando con su propia sangre. Ella tomó el palillo y lo clavó en su cuello. Después de que la sangre obstruida saliera tapó la herida con cinta adhesiva. Luego Sara preparó una especie de bayoneta uniendo un tubo y cuchillo. Y cuando encontró a la mujer esta le preguntó si la mataría otra vez. El día del accidente en el otro auto se encontraba esta mujer y por el impacto perdió al bebé que llevaba en su vientre. Repentinamente se encendieron las luces de la casa. El policía estaba de pie y con una apariencia demoníaca. Este comenzó a golpear a Sara. Entonces la mujer se levantó y lo apuñaló varias veces hasta matarlo. Sara comenzó a arrastrarse por las escaleras y decía que el bebé ya está por nacer, mas no podía salir. Entonces la mujer se acercó a ella y comenzó a cortar la blusa y con las tijeras fue haciendo una cesárea. Después de algunos minutos la mujer con el bebé en brazos se sentó en una silla. Mientras tanto el cuerpo de Sara yacía en las escaleras. Y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.